Música Estamos en Arteva, en este concurso de Arcos Dorados que ya es un clásico, ¿no? Siempre hemos tratado de promover a artistas jóvenes. El artista joven es alguien que todavía no tiene un público. Es muy subjetivo el arte. Entonces, el artista trata de expresar algo que nadie ha expresado, que es original. En algún medio original, de una forma original. Yo tengo un gran respeto por eso. Este año fue distinto de otros años. Fue más rupturista, menos clásica la selección, ¿no? Sí, ese año, no, y además José Roca es un... Moderno. No, fuera de serie. Pero bien, sí, muy bien. Excelente la obra. Música ¿Cuáles son las características que buscaste en las obras y en los pintores que elegiste? La idea de esta selección era buscar pinturas en donde el público se preguntara por qué son pinturas. De tal manera que así algunas de ellas efectivamente lo sean, otras no lo son, son fotografías o son imágenes que resultan de procesos muy complejos. Para que el público pensara dónde está la pintura, está en el proceso, está en la iconografía, está... ¿Cuál es el origen pictórico de ese proyecto que están viendo? Música Características en común, además de esta que tienen estos cinco pintores latinoamericanos de diferentes países. Uruguay, México, Brasil, Argentina. Bueno, hay tres de ellos que tienen mucho que ver con la erosión de la pintura. Santiago Villanueva lanza pinturas al Paraná para que la acción del río las deteriore y luego documenta ese proceso y muestra las pinturas también. Rodrigo Bueno muestra cómo la naturaleza va recuperando el espacio que la cultura le ha tomado y son fotografías de libros, de obras maestras de la pintura, comidas por los comejenes. O Richard Garrett destruye sus pinturas pero antes de destruirlas la fotografía y somete esas imágenes a la acción de los elementos. De tal manera que ahí podríamos hablar de que hay una idea como de ruina y de deterioro de la imagen pictórica, mientras que en algunos otros tienen más que ver con el proceso de cómo se consolida una imagen, la idea de las medidas y cómo se traducen de una cultura a otra. O la idea de la tradición iconográfica de la pintura, como el caso de Tania Pérez Córdoba, que referencia uno de los volcanes más pintados en la historia de la pintura en México. ¿Cómo fue desarrollar esta obra y cuál es el sentido de ella? La obra que está presente aquí en el booth de Arcos Orados que ha resultado ganadora y lo que hace es que trata de hermanar diferentes sistemas de medición en los artefactos que yo hago. En este caso sean pinturas, sean objetos y la idea es un poco esa, ¿no? Para tratar de que allí yo me apropie de sistemas de medición previos al metro y a partir de eso configurar la fisicidad, la cosa de cuál es la forma final de los elementos de la pintura o de la forma de la pintura. ¿Qué le aporta Arte Bá a la Argentina? Mira, yo creo que Arte Bá es una, bueno, en primer lugar es una de las exhibiciones de arte y galerías más importantes, si no es la más importante de América Latina. Es un lugar donde se encuentran cerebros creativos, cultura y Buenos Aires siempre ha sido un centro cultural. Y Arte Bá afianza esa tradición y esa fama que tiene. Arte Bá afianza esa tradición y esa fama que tiene.